bueno pues hoy vamos a ponerle los dios a los canarios, digo a los dios, los huevitos falsos se los vamos a cambiar, estos son los huevitos falsos que le pongo a la canaria, tienen un cochinear ustedes, el libio ok, estos son huevitos falsos, que vamos a hacer, se los vamos a cambiar por los reales, entonces se los enseño estos son los huevitos reales, esta es una nueva que pusiera el cuarto huevo pero ya vi que no va a poner entonces va a ser una idea de tres, vean que son diferentes a los de los amarillos son como más coloridos estos, entonces se los puso tres, vamos a poner estos huevitos acá para cambiarlos ok, para que ella pueda empezar ya la postura ok, se los acabo de colocar, estos son los tres huevitos de la hembra ¿por qué se los cambiamos o por qué hacemos esto? bueno resulta que es una manera de programar que los pichones salgan todos al mismo tiempo, entonces al programar que los pichones salgan al mismo tiempo pues hacemos que nuestros ejemplares nazcan, crezcan y salgan con... de... de la... ¿cómo sirve eso? bueno si todos al mismo tiempo para evitar que uno sea más pequeño que otro y pasen detallitos por ahí me lo acomodo ahí está ya nada más es para que mamá llegue se acomode y empiece la postura entonces ahorita ¿qué es lo que voy a hacer? y papapá y ahí ya sabía ahorita lo que voy a hacer es ponerles una etiqueta de la fecha y programarles aproximadamente para de 13 a 14 días para que en el día 11 o 12 les ponga una bañera para que ellos puedan agarrar y pues sabes si que das una duchita para que hablan de los huevitos pues ya estaríamos viendo, estamos hablando de que son pues técnicamente dos semanas, vamos a ver que sale y pues ya mis bebés van a ser papás ojalá y mínimo me den unos cabrones porque están re chulos los condenatos ¿verdad Pepisa? miren a la mamá miren a la mamá ya le estaba diciendo, si sale o no nos sale sino pues vamos a intentarlo porque siento que se me adelantaron muy rápido y no vean macho tan en ese lado pero si ahí va más o menos con mamá a ver veamos que sale bueno y pues para que no se me olvide cuando fue aquí está su fecha 28 sale por el 10 más o menos que este sería la pareja 3 pero no nada más está así este es nada más como para ver su información y estar seguro porque todos los demás lo tienen igual este es del 26 y es para el 8 y este es del 24 que es para el 6 entonces ya veremos como nos va porque mamá mira que hermosa porque mamá va a estar bien en el siguiente veamos que sale